Este pequeño sueño pensó, no quiero desaparecer, ¿cómo puedo hacer que la gente me sueñe? Estuvo pensando mucho tiempo, hasta que finalmente tuvo una idea. Haré que la gente venga a mí, y ellos crearán mi mundo. La primera policía no da muy fuerte valor, el culinador es tan chico hasta que el país, destruyó todo lo que su camino obstruyó. Y hoy se quedó, se salvó a su paso, se dejó. Y se trapa de Dios que se quedó, y su carcelado por sus trinos pecados. El camino de la sangre que ella construyó, fue la prueba de que el terror ella sentó. La segunda Alicia era alguien brillante, su canto angélica cautivaba a aquel país. Su sueño era dominar a todo el mundo, al final la locura su mente invadió. Resumía tanto su talento al cantar, que un desquiciado quiso con su vida acabar. En su tumba una rosa rosa apareció, y así fue como su triste vida se terminó. La tercera Alicia era una niña con suerte, ella era la más hermosa de aquel país. Engañó a muchas personas por el poder, pues en aquel lugar quería todo poder. El sueño me está por venir de verdad, y a todo el mundo consigo el campo a controlar. El sueño me está por venir de verdad, y así fue como su reino se desvaneció. Los pequeños caminan por el bosque, porque en este momento es hora del té. Los han invitado al gran palacio real, a jugar tantas y algo más. La historia de los finales de los gemelos, con curiosidad viajaban por aquel país. Exploraron minuciosamente el lugar, hasta que no existió ya nada que observar. La valiente hermana mayor, y su sabio hermano menor, a la primera Alicia, yo sé que hicieron acercar. El sueño me está por venir de verdad, y así fue como su reino se desvaneció.